Hola, lo que necesitamos para preparar la salsa del michiote son chiles anchos y chiles delgaditos. Aquí estoy metiendo los dedos porque aún no está caliente, acabo de ponerle a hervir. Esta cantidad de chiles me va a alcanzar para 6 piezas de pollo, ya depende de ustedes que tan picoso lo quieran o no. Por ejemplo, si quieren que no pique solamente utilizamos este chile que es el ancho y si queremos que pique un poco más, pues vamos a utilizar el más delgadito que es un poco más picante. Entonces, colocamos un poquito de cebolla y pues dejamos que hierva para poder moler. También yo ya tengo preparados 2 jitomates que previamente puse a hervir también. Miren, aquí los tengo, ya están listos. Ya que preparé para acompañar el día de hoy un espagueti, igual en otro video les voy a mostrar cómo lo preparo. Ahora pues dejemos que hierva para que esto pueda, podamos trabajar adecuadamente con esto y pues vamos a esperar unos cuantos minutos. Y voy a empezar aquí a... Ahora sí, vamos a esperar unos cuantos minutos a que esto se ablanden un poco y podamos retirar las semillas. También vamos a retirar la piel del jitomate y mientras vamos a ir picando unas papas y unos nopalitos. Las papas que compré para esto son... Miren, compré dos papas. Tampoco quiero que tenga demasiado relleno. Este, y estas las voy a picar en rueditas o cuadritos, dependiendo como a ustedes les agrade. Y tengo también unos nopalitos, estos igual voy a picarlos en tiritas para que esto va a ser pues parte del relleno que vamos a poner en los nisiotes. Y pues vamos a manos a la hora. Bueno, este, he cortado ya también las papas y los nopalitos. Los voy a poner a hervir un poquito porque no quiero pues que el michiotes tenga demasiada, este, pues ya saben, la baba del nopal. Entonces quiero, voy a poner a desplemarlos un poco. De igual forma voy a procurar que las papas se ablanden un poco porque tampoco quiero que cuando las estemos comiendo pues estén un poco crudas. A esto le voy a poner un poquito de sal, también para darle sabor ya que en ocasiones cuando se ponen en el michiotes pues quedan un poquito insípidas. Entonces con esto vamos a lograr pues que tengan un sabor muy rico en el michiotes. Además de que no van a quitar el sabor de la salsa ni del pollo. Bueno, aquí ya estuvieron, este, nuestros chiles. Aún no, eh, aún no los retiro del fuego. Sin embargo, este, voy a esperar a que se enfríen un poco para que se sigan ablandando un poquito más. Y en cuanto sea el momento voy a tirar, eh, voy a tirar, eh, o más bien voy a esperar un momento para que se enfríen y poder reservar esta agua que voy a usar después para moler. Y en un momento más voy a vaciarlos en el otro recipiente para poder quitarles las venas y no queden tan picosos. Bueno, y para continuar con el proceso de los michiotes, pues en una olla como esta ponemos agua que no sobrepase los hoyitos. Si se dan cuenta, abajo de esta, pues ya, ya tengo agua. Y, este, por ejemplo, si ustedes quieren saber o en dado caso que prueben sus michiotes y aún no están, lo que pueden hacer es colocar una moneda y eso les avisará, pues, el agua se está acabando. Por otro lado tengo la salsa. Miren cómo está quedando y, pues, esta es la consistencia para mí ideal para bañar los michiotes. Y, pues, esto me va a alcanzar para seis piezas. Voy a dejarla que se reduzca un poquito más. Aquí tengo ya también los nopalitos. Acá tengo las piezas de pollo ya escurriendo. Y ahorita voy a prenderle a la olla para que empiece a hervir y en cuanto esté hirviendo voy a colocar los michiotes. Mientras, este, a mí me gusta ponerle un poquito de sal porque al final, si bien es vapor, cuando este vapor empiece a subir, no quiero que afecte, pues, el sabor. Voy a ponerle una pizquita nada más. Por si algo del agua que haya aquí se quedara en nuestros michiotes. Me digo, es opcional si te gustas hacerlo y si no, no hay ningún problema. Ahora la voy a tapar y que empiece a hervir a fuego alto para que no se taba mucho. Miren, aquí la salsa sigue reduciéndose. Y creo que ya está perfecta, ya la probé, está bien de sal. En mi caso yo la dejé un poquito más saladita porque saben que al momento que hierven o cuando ponemos en el vapor algo, pues, en pies es agua. Entonces, digamos que los sabores deben de estar más concentrados para que de esta manera no quede insípida nuestra comida. También los nopales ya tienen un poquito de sal, las papas también. Y les aseguro que esto le va a dar un sabor distinto a lo que usualmente conocemos o como los hemos probado. Igual, los nopales como ya no tienen saliva o flema, como en ocasiones se les suele decir, también va a ayudar a que quede, para que el caldito que tenga sea solamente del pollo y el sabor esté más concentrado y mucho más rico sobre todo. Que eso es lo que queremos. Bueno, ahorita seguimos. Bueno, aquí como vemos ya está hirviendo nuestra agua y ahora vamos a empezar a envolver los michotes. Miren, aquí ya tengo uno. Así es como ha quedado. Así es como ha quedado. Y ahorita vamos a empezar a meterlos. Los voy a meter de esta manera. Creo que está muy chiquita y esa pieza era una de las más grandes. Compré este muslo y pierna. Y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a seguir haciéndolo. Extendemos pues el papel aluminio. Y yo le puse un poquito de mantequilla en la parte de abajo. De esta manera. Donde va a ir la pieza. Un poquito, no mucho. Pero pues también esto luego a veces ayuda a abladar un poquito la carne. También le puse un poquito de sal. Como les dije, a mí me gusta que tenga saborcito. Entonces para que no esté tan, o se pueda perder la sal al momento de, pues de hervirla. O de ponerla a hervir. Ahora voy a meter una piernita de pollo. La voy a poner así. También le voy a poner un poquito de sal. Y pues esta aquí está bien pocidita. La carne obviamente hasta se va como a abrir. Le ponemos un poquito de salsa. Un poquito de salsa. Y ahorita la vayamos completamente. Así la vayamos y le vamos a poner también un poquito de nopales. Y ahora vamos a doblar. Aquí tengo unas tijeras. Y con estas cortamos el papel aluminio. Y esto vamos a tratar de doblarlo dos o tres veces. Para que el caldito pues no no se salga. Y aquí está otra pieza más. Es que vamos a meter a nuestra olla. Van dos. Y aquí continuamos hasta que ya todos estén listos. Miren, quiero mostrarles. Aquí después de una hora y media. Que estuvieron a fuego muy bajito. Pues ya están. Y para conservar el vapor yo le puse una bolsa de plástico. Y pues vamos a sacar uno. Ya tengo aquí un plato listo. También para mostrárselo. Y claro que también lo vamos a probar. Y si se dan cuenta pues está saliendo todavía un poquito de vapor. Hay que apagarle. Voy a sacar uno de los que están encima. Obviamente pues fue el que recibió menos. Pues un poquito menos de vapor. Y voy a sacar este. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado. Las tapamos. Para que no se enfríen. Y pues a ver. Vamos a destaparlo. Vamos a tener mucho cuidado porque está muy caliente. Este previamente ya lo había destapado también. Para checar si ya estaba. Que es importante hacerlo. Y miren. Aquí está. Nuestro. Nuestro michote. Miren tiene suficiente salsita. Y se va a poder comer. Pues vamos a probarlo. Miren las papas. Están bien cociditas. Muy bien cociditas. Los nopales. Por el hecho de haberlos puesto a hervir. Pues no tienen agua. Ahora vamos a comer un poco. Con mucho cuidado también. Porque está demasiado caliente. Vamos a ponerle un poquito de. Miren. Aquí está. Lo acabo de sacar. Hay que tener cuidado porque. Está un poquito caliente. Pero. Vamos a ponerle un poquito de salsa. Tiene suficiente salsa. No se. Nos bate por donde quiera. Está muy rico de sal. Y. Voy a probarlo. Aprovechito. Está. Muy rico. Espero les guste. Y se animan a hacerlo. Y los espero en un video más. Si te gustó. Puedes apoyarme con un like. De igual forma. Puedes suscribirte. Gracias por visitarme. Bye. Gracias. Gracias por ver el video.